Astra está haciendo un esfuerzo global por abastecer las necesidades de vacuna del mundo entero. Entonces ha elegido en diferentes regiones, en diferentes países, diferentes productores locales que sean capaces de abastecer su región. En ese contexto o en ese marco en el que ellos han ido buscando gente, nos identificaron a nosotros, que nos llena de orgullo, y han visto que nosotros tenemos las capacidades como para poder producir la vacuna en el marco de una transferencia tecnológica que vamos a poder ejecutarla en un plazo razonable, obviamente porque nuestra infraestructura y la capacitación de nuestra gente lo hace posible.